Música ¿Te cuente que la bicha también tira paté con fu? ¿Ah? Y seguimos con la defensa personal con la bicha, pero no conmigo, no mi Con esta La que le arrancamos de las manos al presidente Chávez O sea, para que sepas que hacer y a donde recurrir a la hora de un atropello o de una injusticia Porque para este equipo lo más importante es que cada día seamos mejores ciudadanos Y que nos parezcamos a los estudiantes esos que hicieron la huelga y la levantaron Igual que ellos, tú no tienes por qué seguirte la calando papayito, es muy fácil Tú me mandas tu denuncia como siempre a través del correo electrónico la bicha.rctv.net Aquí la leemos, la leemos a ella, buscamos las leyes y te contamos el guacho mano para que aprendas a defenderte Seguro Y empezamos con el primer caso del día de hoy CICPC Me escribió una persona desesperada y me cuenta El 23 de septiembre el CICPC detuvo mi carro, dice esta persona, por supuestamente estar implicado en un homicidio Acusación que es simplemente falsa Ya que fui reconocido por la familia y los testigos del crimen quienes alegaron en declaración Que yo no era el asesino y mi carro tampoco era el implicado Ese día me reseñaron como un delincuente, pon cuidado Me amenazaron de agresión física si no hablaba O sea, hay por cierto que aquí la constitución dice Que toda declaración no puede ser bajo tortura ni bajo presión Bueno, lo cierto es el caso que después que le ofrecieron meterle los bolsazos, o sea ponerle unas bolsas plásticas aquí Y pegale El día 23 le dejaron el carro retenido para experticia Y resulta Que desde ese día hasta el 28 de septiembre Me acusaban unos efectivos del CICPC sin mi autorización El 28 fue que realizaron la experticia y trasladaron el automóvil hasta el estacionamiento de tránsito Donde mi carro llegó sin las dos plantas Sin los cuatro triaxales Dos bajos Sin dos baterías Sin los limpiaparabrisas Todo valorado en más de 9 millones de bolívares Al momento de entregar el carro Los efectivos se negaron a hacerme un informe de los accesorios del carro Y no me dejaron sacar nada del mismo Ya que dijeron Nosotros nos hacemos responsables Hoy fui a colocar la denuncia y me sacaron de la oficina Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿A dónde debo dirigirme? Esto es un abuso en toda regla Y además de una violación del debido proceso Coge el lápiz y papel Y aquí contamos un cuazo similar Es que los PTJ quieren ponerse en tu carro Eso es toda la historia En primer lugar Denuncia este caso en la Fiscalía General de la República Y no en la PTJ Porque tu caso Fue más que una violación en los derechos humanos Porque recuerda que la Constitución dice Que cualquier individuo es inocente Hasta que se le demuestre lo contrario Ve a la Fiscalía General de la República Y coloca la denuncia De todas y cada una de las cosas que te robaron Epa, un momentico, ya va Ya va Vete a la Defensoría del Pueblo y cuéntalo Pero además de eso Hay una organización de investigaciones internas de la PTJ De la CICPC En donde puedo dar fe que el comisario que está ahí Es un policía decente Porque él resolvió el problema que se presentó aquí Que nosotros lo denunciaron En el mismo tiempo que yo hice la denuncia Él me llamó Acércate allí y pide hablar con ese comisario Que es un hombre decente Desde aquí Este equipo de este programa Te desea muchísima suerte Y que te sea devuelto Aunque sea lo valorado de tus pertenencias Pero el jefe de investigaciones internas del CICPC Ve este programa Y nosotros logramos que a alguien que le hicieron algo similar Se le hiciera justicia No tengas miedo ¿Quieres que lo llame? Bueno Segundo caso de hoy IBSS Defendiéndote con la bicha Me escriben desde el puerto de la Cruz Anzo Ategi Bicha Somos nueve de los contratados que fuimos despedidos El primero de abril de 2009 Del Seguro Social De la Caja Regional de Guaraguao Puerto La Cruz Acudimos al Ministerio de Trabajo Y ganamos el caso De reenganche y pago de salarios caídos Y hasta el momento No nos han querido reenganchar Y mucho menos pagarle los salarios caídos Fuimos a Caracas a buscar respuestas de nuestro reenganche Y lo que nos dijeron fue Que por orden del presidente del IBSS El mayor rotondario Que es el coronel rotondario Yo creo que es una cosa de esa Mayor o coronel O sea Que es además el actual Ministro de Salud Coronel Carlos Rotondaro No van a reenganchar a nadie Porque él se pasa a la orden del tribunal Por el arco del triunfo Que para eso El presidente lo protege Y el viceministro cubano Que tiene a él Lo mandonetea Y que si queremos el pago de reenganche Y salario caído Debemos firmar la renuncia ¿Qué podemos hacer? Señores Contratados del Seguro Social de Guaraguao Puerto de la Cruz Dice la Constitución Que deben dirigirse a la Defensoría del Pueblo Pongan allí la denuncia Para que sea la Defensoría Quien se encargue de llevar el caso Y darle el correcto curso A su denuncia Recuerden que nadie está En la potestad De hacerlo renunciar Y mucho menos bajo un chantaje Porque la renuncia Tiene que ser voluntaria No con presión Eso lo dice Esta Constitución Desde aquí Le deseamos Mucha cabeza fresca No se enfurezcan Pero no se acobarden El derecho Que ustedes se han reenganchado En sus puestos de trabajo Les pertenece Y es la comida De sus hijos ¿Le van a tener miedo Rotondaro? No le tengo miedo yo Gobernación El caso número 3 Gobernación del Estado Sucre Me escriben los trabajadores De la gobernación Del Estado Sucre Angustiados Porque desde el año 2008 Hasta la fecha La gobernación se ha hecho La turca, mi amor La vista gorda Con la cancelación De sus quincenas Bonos vacacionales Retroactivos Las pocas veces que cobran Lo hacen De 40 en 40 días Y el señor gobernador Enrique Mestre Maestre Bien, gracias Me dicen Que será que el nuevo lema De esta revolución Ahora es patria Socialismo O muerte de hambre Moriremos Señores trabajadores De la gobernación Del Estado Sucre En grupo En unión Diríjense Única y exclusivamente Al Consejo Legislativo Del Estado Sucre Que es el encargado De entregarle El presupuesto A la gobernación En que Allí se evidencia Si ustedes Están incluidos Su salario Una vez Es que debe ser Que maestre Tiene esos reales Metidos en un banco Ganando intereses Y eso El presidente Lo ha denunciado Ay Dios mío Querido Pero Dios mío Pero oigan Él a los presidentes Una vez que ustedes Pongan la denuncia En el Consejo Legislativo Deberán averiguar Que pasó Con el dinero Para el sueldo De los trabajadores De la gobernación Le deseamos Todo el éxito Y que su dinero Le sea devuelto Íntegro Por lo menos Para que se puedan Comer unas ayacas Este año Ay Échenle mano A lo que dice El presidente De la república Mestre no puede Tener esos reales Ganando intereses Y si se los Cogió O si los metió En otra ¿Cómo se llama? En otra partida Es un delito Mañana paro De transporte ¿Qué te parece? Todo por la falta De gasolina Defensora del pueblo La muerte De la escolta Del presidente Chávez Para robarlo También es una Sensación De inseguridad Por cierto Qué tristeza Lo dice la señora María de San Cristóbal Qué tristeza Que mataron A ese joven En la Unidex De Caracas Que parece La de la Habana Cobran Bolívares 10 millones Por entregarme A esta persona El pasaporte Llego cinco años Esperando Nidia Pérez De Puerto Ordaz Nidia Por favor Vete a la oficina De Dante Rivas Y haz la denuncia Porque aquí hay Chavistas decentes Y aquí hay chavistas Que están dando Lo mejor de sí Para su trabajo Y ese joven Está tratando De acabar Con ese tipo De robos Que hay dentro De la Unidex Anda y pon La denuncia Nidia Nidia Si tú te quieres Dejar esta fa Y entonces Salir diciendo Que yo no Pago por hacer Ningún trámite Por favor Nidia Vete a la oficina De Dante Rivas Allí en la Unidex Yo te aseguro Que alguien te atiende Y te resuelven Ese problema Quédate allí No te puedes despegar A que se me quedaron Me quedaron Varios chismes En el buche Que te los voy a contar Al regreso de la pausa Así que bueno Vámonos pues Mira a ver Date con furia y frenesí Ya vuelve La bicha